La pelea en Disney... Pará, pará. Esto es en un parque de Disney. Sí, sí. Imaginate estar con los pibes, sacándote una foto con Pluto, o haciendo la fila para entrar a E.T. Y de repente, un gigante, un grandote, un tipo grande, y una señora obesa, entran a pelearse y entran. Después otra obesa más, otro anormal. En pleno parque de Disney. Dura como cuatro minutos, ¿eh? Y lo increíble es que no vino ni Mickey. Pará, pero te digo en serio. La primera vez que la vi, digo vos, y Mickey, ¿dónde está? ¿Dónde están los oficiales? Porque me imagino que están todos solapados, ¿no? Porque, obviamente, hay mucha gente. ¡Ups! Pará, Mickey. ¡Ups! Mickey, ¿vos viste el quilombo que se estarmó en el parque? ¡Correctamente! Sí, pero ¿por qué demoraron tanto en venir a separar a esta gente? ¡Adelante! ¡Adelante! Ah, porque Mickey es el que tiene que... Sí, sí. ...el que darle los cakes. Mickey es el del bar. ¡Soy yo! Mickey... Pará, pará, pará. Hay bar también en Disney. Sí. Ah, ahí está. Y vos tenés que ver en el bar... ¡Sí, señor! Todo lo que pasa. Una vez que vos... ¿Vos viste cómo se dieron? ¡Ups! Lo peor es que el tipo se le pegaba a la señora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ojo que no está... No está claro el origen de la discusión, ¿eh? ¡No! ¿No viste cómo tiró el carrito con el bebé? ¡Sí, sí! ¿La gorda? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tiró, dijo, yo me peleo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiró el carrito con el bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! Tremendo. Después búsquenlo porque no tiene... A ver, no es que no tiene perdición. ¡No! Se armó la gorda en Disney. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Radio Voto. Radio Voto. Radio Voto. Pará, ¿y de qué hablamos? ¡Un quilombo! Batallas campales de las que fuiste testigo o protagonista. Pará, ¿querés sacarlo de la batalla campal? Sí. Quilombos. ¡Ja, ja, ja! Callejeros en los que te metiste y terminó todo mal. Peleas familiares. ¿Qué? ¿También incluidos? ¡Ay, Dios mío! Estos eran familia, ¿no? Ayer. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Peleas. Callejeras. Atención. O en boliches. O en partidos. O en el tránsito. Testigo o protagonista o... Muchachos, no se peleen, por favor. Radio Voto. Por el amor de Dios. Radio Voto. ¿Qué es lo que recibe el tipo que dice, por el amor de Dios? La peor de la paliza. ¡Ja, ja! Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve, mensaje de texto. ¡Hola! Peti, ¿cómo estamos, hijo? Muy bien. ¿Quién sos? Pedrito. Hola, Pedro. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿A vos todo bien? Bien, Pedro. ¿Qué programó hoy, Peti? Ah, hoy estamos como locos, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, como si ayer no hubiese sido un golazo. Sí, pero no. Hoy con el tema todo de Tres Cruces y todo fue... Mirá, de las 10 de la mañana que estoy esperando que arranque el programa porque quería escucharte, sin duda. ¿Por lo de Tres Cruces? Sí, sí. Ah. Qué bárbaro. Bueno, Peti, te cuento mi anécdota ahí. Sí, contanos. Vos sabés que... Bueno, estaba... Tuve un problemita en la calle con un muchacho, ¿no? Sí. Me agarré las trompadas. Pará, pará. ¿Por qué te agarraste las trompadas? ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque estaba... Vos sabés que el muchacho pasa, me queda mirando, yo medio calentón soy y... Y bueno. Y pasó y... Pará, pero... ¿Dónde estabas que te pasó mirando? ¿Dónde? ¿En un boliche? ¿En la calle? No, no, no. Él estaba con sus amigos en una estación de servicio. ¿En una estación de servicio? Sí. Bien. Y yo justo andaba con mi vieja. Había salido de laburar. Uh. Y vos sabés que... Esta muchacho estaba ahí, sabés que... La violina, no sé qué pasó. Sí. Me agarré las trompadas. Pero, pará, ¿tu vieja estaba esperándote en el auto? No, no, no. Llegué a casa, dejé a mamá y arranqué de nuevo para atrás. Pará, pero ¿tu vieja sabía que te ibas a ir a trompear? No, no, está loco. Mi vieja sabía lo que es. Dejame terminar la historia y... Bueno. Pará, pero ¿qué te dijeron los pibes que estaban en la estación? Nada, yo ya había tenido un crucer, un boliche y eso, pero... Ah, con uno de ellos. Claro, ahí va. Ahí va. Sí. Y yo estaba con mi vieja y... Y bueno. Y pintó, que me quedó mirando ahí, no sé qué. Cuando voy, dejo a mamá en casa. Sí. Cuando salgo, levanto a dos primos míos que estaban acá. Le digo, vamos que hay relajo de tal y tal lado y... No te puedo creer, pero ¿con qué necesidad? No, ninguna, Beti, ninguna. La verdad que ninguna. La arrepentió. Pará, llegaste a la estación y ¿qué pasó? ¿Bajaron los trenes? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llego a la estación y no estaban. ¿No? Y los salí a buscar de... Por... Por acá. No, no quiero dar mucho detalle, Beti, Beti. No, está bien, está bien. Pero los saliste a buscar. Sí. Y los encontré y cuando los encontré estaba con todos los amigos y... Me bajé del auto, se bajó el auto y nos arrancamos a dar. Pero ese no es el tema, Beti. ¿Para sin mediar palabra? Sin mediar palabra, eh. ¿Cómo? No sé si me quiso venir a hablar, no sé qué pasó. Ya cuando yo ya me bajé, yo ya iba derecho. Mmm. Imagínate, Beti, que me meta la pesada. Me estoy mirando porque yo estaba con mi madre ahí y todo. Y... Se me arrancó... Pero no te metió la pesada porque no te dijo ni mu. ¿Cómo? No, no, no. Es que cuando... Cuando yo lo vi, que me quedó mirando ahí y yo... Ah, viste la... 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 No, no. Aganché la cabeza y me fui. Pero volviste con dos primos. Pero volví... Volví a buscarlo. Él estaba con los amigos ahí y lo volví a buscar. ¿Y qué pasó? No. Y bueno, nada. Y nos bajamos las piñas. ¿Qué? Cuando... Cuando nos empezamos a pelear ahí y... Sin darme cuenta, nos estaban firmando de... De una parada de ómnibus. Atención. No. Y... Bueno. Eh... El video después a poderle... A la semana le llegó a mi madre y... Bueno. ¿Qué? No. ¡Ay, la puta! Te filmaron. Sí. Te dio una parada de ómnibus, se viralizó. Exactamente. Y le llegó a tu madre. Sí, sí. Yo ya cuando llegué... Cuando llegué a mi casa tenía sangre en la remera. La remera estaba rota. Mi madre está asustó. Y dice... ¿Qué te pasó? Sí. ¿Qué le dijiste? Nada. Me metí, me metí para dentro del baño. Un gato, un gato, mamá. Un gato. Sí. Y tal. Y cuando... Cuando entré a bañar ahí... Allá me deja. Se metió para dentro del baño. Puerta adentro y todo. Y todo. ¿Qué te pasó? Y tal. Le conté ahí. Y a los videos le llegó el video. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Saliste lindo? No. Casi me... Bueno. Prácticamente me echó de casa. Mis padres son separados. Casi me mandan para vivir en la casa de mis padres y todo. Y tal. Tremendo relajo. ¿Y con ese tipo no te volviste a encontrar más? No. Sí, sí, sí. Nos hemos visto. Nos hemos visto. Un montón de lados. Pero está. O sea... Fue la pelea. Nos peleamos. Y bueno. Bueno. Y después cuando terminó la pelea dije... ¿Querés seguir peleando o no querés? No. Me dijo no. No quiero pelear más. Y bueno, acá. Nos dimos la mano y cada uno sigue su rumbo. No. No damos la mano. Bueno. Radio Voto. Sí. Un gusto que me rompan la cabeza, eh. ¿Son amigos? Sí. Amigos. Qué cosa rara, todo. La gente está muy loca. Todo, todo. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Quién sos? Julio, el camionero. Julio, ¿viste la pelea en Disney? No la vi. Estaba escuchando y ahora me reenganché porque ando manejando. Ahora paré, obviamente. Bien, perfecto. Y me reenganché. No te pierdas que aparece Pluto. Ando. Y aparece Daisy también. Daisy Tourné, digo. Tiro. ¿No es Daisy Tourné? No, no. Julio, contanos. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar la última pelea de mi vida y si Dios quiere, nunca más. La definitiva. La definitiva. Ya tengo 45 años. Imaginate, hace 10 años atrás, más o menos. No peleamos más. No. No. Ya está. Aparte, salimos bien mal heridos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Navidad. Festejamos Navidad en mi casa. Sí. ¿Qué? Sí. Después de las 12 viene mi hermano, uno de mis hermanos a saludar. Uy. Y cruzamos enfrente, que vivía mi suegro enfrente. Sí. Este. Este. Y está, estamos afuera, viste, tirando bombas y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y, bueno, la novia de uno de los, de los chicos, los vecinos, no quería que le tiraran bombas, porque le molestaba la chiquilina, viste. Sí, claro. No me tiré. Vecino. Tira para el otro lado, me decían. Vecino. Vecino, tira para el otro lado. ¡No tiran bombas! ¡No tiran bombas! ¡No! ¡No tiran bombas! ¡No tiran bombas! ¡No tiran bombas! ¡No! Se ve que a uno no le gusta festejar así la chiquilina, viste. ¿Y? Un poco alcoholizado nada más mi hermano y yo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Creo que se le caían las bombas en los pies a la chiquilina, viste. ¡Le tiraban! ¡No! ¡No! ¡No todas! ¡Algunas! ¡Algunas! ¡Ay, Dios! ¡Algunas! 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 Sí, 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 algunas. ¿Y? Ahí va. Y vos sabés que, bueno, los chicos, el novio y un amigo del novio se pusieron medio ahí cerraros y bueno, ahí se alguna grezca que no sabés lo que estábamos esperando nosotros, obviamente. ¡Sí! Y bueno, y la cosa que piña va, piña viene. Sí. Éramos mano a mano primero, uno contra uno, mi hermano con uno y yo con otro. Sí. Y vos sabés que cuando quisimos cortar eran diez. Era imposible. Diez contra ustedes dos. Diez contra nosotros dos. Y bueno, ahí saltaron nuestras mujeres, gracias a Dios. Y como es, alguna grezca generalizada hasta que aparecieron los patrulleros. Bueno, estábamos cinco patrulleros. ¡Navidad! 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 Exactamente. Eran como las dos de la mañana. ¿Siguen viviendo en ese mismo lugar? Sí. No, 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 gracias a Dios no mudamos, ¿sabés? Pero... No, pero lo más gracioso es que terminamos vivos. Ahora yo los veo reciclines y... Sí. ...res bien del barrio, ¿sabés? ¡Feliz Navidad! Radio Voto. Radio Voto. Radio Voto. Peti, vi el video de Disney. Eso es pelear. Solo manotazos se daban. La gordita largó el coche y empezó a repartir también. Eso es increíble, ¿no? ... Hola. Peti. Hola, ¿quién sos? Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Guillermo? Acá contando la historia de hace, bueno, del año noventa y cinco. Guillermo. 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 Te hablaré. Guillermo, ¿eh? Guillermo. 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 Sí, exacto Guille, contanos Bueno, mirá, cumpleaños de 15 ¿Ya? Yo en ese entonces Guille, ¿estás ahí? Le pegaron, eh Atención Para mí que le pegaron Guille, ¿estás ahí? ¿Y? ¡Guillermo! 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 Se le cortó, Guillermo ¿Y habrán afanado el celular? ¡Guillermo! Ya sé, escuché Yo salí en punto penal Por una batalla campal en el fútbol ¿Cómo? En Bellavista, dice Guillermo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, me cortaron ¿Qué pasa con el que decía Guillermo? Me sacaron afuera Contanos, Guillermo Bueno, estaba el cumpleaños de 15 Y yo me había prestado un pantalón Porque yo estaba bastante gordito ¿Viste? Y yo usaba unos cinturones Con una hebilla gruesa Con tacha No sé si te acordás de esta época Vamos a hablar de 2005 Bien, pero, a ver ¿Vos estabas invitado al cumpleaños? Claro, claro, sí, sí, sí Yo conocía a la muchacha del barrio No, no iba de colado No, 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 jamás Bien, perfecto Bueno, entonces agarré Y como decís Me fui a una mesa ¿Viste? De fondo a comer Sí Sí Y de repente Miro en la pista de baile Que le estaban pegando Sí A uno de mis amigos ¿Viste? ¿En la pista de baile? O sea, en el medio O sea, todas las mesas alrededor Y nos estaban bailando Ahí la gente, ¿no? Pero vos no tenías 15, ¿no? No Yo tenía 16 Ah, bueno, la diferencia Sí ¿Un adolescente? Sí, sí, un adolescente Bueno, el tema es que le empezaron Bueno, le empezaron a pegar a mi amigo Le empezaron a pegar a tu amigo Que también era un adolescente Claro, teníamos todos 16 17 más de esas no tenés Y de pegar entre unos cuantos Entonces agarré y bueno Ya que eran más que nosotros Me sacó el quinto ese Que tenía una hebilla Sí Y claro, los pantalones Se me quedaban grandes Y bueno, me sacé los pantalones Pará, pará, pará ¿Te sacaste el cinturón Para pegarles con la hebilla grande? Y claro ¿En pleno cumpleaños de 15? ¡Ay, la mierda! Y sí, la vamos a hacer Primero con los amigos, ¿no? Pará, pará Y como el pantalón se te caía ¿Te sacaste el pantalón Y quedaste en calzoncillo? ¡Ay, Dios mío! Un gatito de boxer, ¿no? ¿Boxer? Un tipo shortito, sí Sí, 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 sí Pará, pará Pero habías tomado algo de alcohol No, no, nada, nada ¿Qué? Estaba muy mal de la cabeza Y no, lo que pasa es que era mucho Pedándole Bueno, vamos, ¿qué pasa? Hay mucho que hacer Y arrancaste a pegar Y a rebolear el cinto Claro, cuando me saco el cinto Se me cae el pantalón Porque me quedaban grandes Y vos pude andar con el pantalón Caminando, corriendo Si vas a pelear Si vas a pelear No podés hacer pingüinito Claro, por eso está Que es libre así Puede ir hasta ahí Llegar y salvar a mis compañeros ¿Cómo terminó ese cumpleaños? ¿Cómo terminaste vos? Y nosotros terminamos expulsados Del cumpleaños Y nosotros también Y afuera también seguimos Ya que estamos Pará, ¿y el pantalón? El pantalón me lo puse En el hombro Y después me lo puse afuera Cuando terminé el lío No, no, no Betty, tengo tres historias Desfile carnaval en Durazno 18 y te acueras en vos Vecinos con niños presos Una vez me confundieron Y me tuve que quedar En ropa interior En pleno invierno Lo hice para que vea Que no era el negro Al que quería matar Para que me saque El chumbo de la cabeza Una vez que te confundes El corazón ríe La gente sonríe Pausa Ovo al 101-7 Hoy hacemos el último sorteo De entradas dobles Para ver Cirque du Soleil Hasta las 18.30 Tenés tiempo Ovo al 101-7 Posada al 101-7 Telefunken al 101-7 Movistar al 101-7 De todo esta semana Y al 2400 8235 Seguí la frase No encuentro respuesta a la pregunta 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 No encuentro respuesta a la pregunta